Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, que honran con su presencia y todas las luchas que han llevado adelante, que conocemos la patria cubana y por supuesto las causas de los pobres de la tierra. Bueno, como cubana que recorre estas tierras con su lengua, sus héroes y su cultura a cuestas desde hace más de dos décadas, además, bueno, como les decía, presido también una asociación de solidaridad con Cuba, que se llama Viva Cuba en Francia, y forma parte de este colectivo también, de la Asociación Francia-Cuba, entre otras organizaciones que dan muestra del largo y a veces tortuoso camino transitado por los solidarios europeos en dirección de nuestro pueblo, del pueblo de Martí y el pueblo de Fidel. Cuando en diciembre de 1511, Fray Alonso de Montesinos realizó su valiente sermón en Santo Domingo, desde la caridad y de la justicia contribuyó a sentar las bases para un mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de América y pagó con su vida la denuncia de la esclavitud y las atrocidades cometidas en nombre de la colonización. Sin detenerme ahora en la carga de violencia que acarrió este periodo común a la historia de ambos continentes, pondero la relación ética que nos une a Europa, a su humanismo y su ejemplo, a nombres como el de Fray Bartolomé de las Casas o Michel de Montaigne, opositor al saqueo de lo que se llamó el Nuevo Mundo a la par de Montesquieu, que como Voltaire fue un anti-esclavista militante que denunció la brutalidad de los europeos con los indios, el racismo que justificaba la trata de negros y la impiedad de quienes se hacían llamar cristianos. Aquí vivió y estudió ese gran humanista que fue José Martí, aquí añoró su patria y padeció por ella. Desde sus experiencias de exiliado extrajo parte de las enseñanzas que lo llevaron a afianzar su convicción de la necesaria independencia de Cuba, que nada debía esperar de la metrópoli española porque, y lo cito, sobre cimientos de cadáveres recientes y de ruinas humeantes no se levantan edificios de cordialidad y de paz. Esto es una cita de la República Española ante la Revolución Cubana, que data del 15 de febrero de 1873. Las tempranas lecturas que realizara de la obra de Víctor Hugo de la mano de su maestro Rafael María de Mendive, le acercaron a su ética, a su apego por los pobres de la tierra, a su constante vigilia ante los reclamos de la humanidad. Sabemos que el escritor más admirado y universal de Francia ofreció su apoyo a los independentistas cubanos desde la primera contienda declarando a las mujeres de Cuba lo siguiente, también lo voy a citar. La conciencia es la columna vertebral del alma. Mientras la conciencia sea recta, el alma está de pie. Yo no tengo más que esa fuerza, pero es suficiente. Ninguna nación tiene derecho a poner sus garras sobre otra. Ese anhelo de justicia por Cuba en una de las primeras acciones solidarias dirigidas a apoyar la guerra de independencia contra España. Se hizo cuerpo años más tarde en las acciones del Comité Francés de Cuba Libre, que fue una organización que existió apenas un año, de 1896 al 97, en la valentía de algunos excomuneros como Charles Teissot en la toma de las Tunas, en el trabajo de periodistas, de anarquistas y socialistas galos durante la última guerra de independencia, que cuajó igualmente en italiano y en polaco como Carlos Roló, e incluso en españoles peninsulares, que se unieron al ejército libertador cubano, como también lo hizo desde América del Norte el estadounidense Henry Riff. Un tal James O'Kelly, del cual no tenía conocimiento, pero bueno, buscando algunos ejemplos de solidaridad anterior a esta que tenemos aquí, encontré este irlandés nacionalista que a principios de la década del 70, 1870, reportaba también sobre la guerra de independencia de Cuba para el The New York Herald y arriesgó su vida en su afán de revelar lo que sucedía en los campos cubanos y lo plasmó en su célebre La Tierra del Mambí, un libro muy interesante publicado en el año 1930, después en Cuba, con una extensa introducción biográfica que corrió a cargo del gran don Fernando Ortiz. No olvido aquí a los que durante el siglo XX, antes y después del triunfo de la Revolución Cubana de 1959, alzaron también su voz y arriesgaron su vida por Cuba, como el partizano Gino Doné en la expedición del Granma, y muchísimos otros solidarios que participaban en brigadas de ayuda, que crearon asociaciones de solidaridad, muchas de ellas todavía existen hoy, muchos eran intelectuales también, científicos, obreros, sindicalistas, gente de bien que defendían y han defendido con total desinterés desde esta tierra y sin reparo alguno a nuestra patria cubana desde aquel entonces y hasta hoy. Para ellos, y para ustedes por supuesto, va nuestra infinita gratitud. Muchos cubanos dejaron igualmente sus vidas en los campos de la antigua metrópole, defendiendo a la Segunda República en contra del fascismo, y fueron mayoría en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española, por solo citar un ejemplo. Más recientemente, cuando la muerte parecía imponerse durante la pandemia de COVID-19, las brigadas médicas cubanas salvaron vidas en Italia y en Andorra desinteresadamente. De estos y otros modelos de integridad, de solidaridad transcultural, de reconocimiento de la alteridad y de justicia universal, se ha nutrido nuestra historia común. Cuba no sería Cuba sin ellos y, por supuesto, sin ustedes también. Sin su perenne relación amistosa y poética con los ideales de independencia, sin su deseo de adherir a nuestras causas. Esa es la savia de la que nos nutrimos, de esos paradigmas de generosidad y altruismo. Venimos. Bueno, me hice una pregunta mientras estaba preparando esta presentación. ¿Qué es la solidaridad? ¿De dónde viene este término? ¿Por qué existe esta solidaridad? Todavía, de cierta manera, he dicho algo que tiene que ver con el núcleo y el significado de esta palabra. Bueno, sabemos que la solidaridad es una acción más que una definición, pero nunca está de más volver un poquito al pasado y recordar que viene de la raíz latina soliditas, que expresa solidez, realidad congenia de algo físicamente entero, unido, compacto. Ese sentido metafórico recuerda muy bien una máxima martiana, esa de hacer causa común con los pobres o los oprimidos de la tierra, o su exhortación a andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, a los hombres y mujeres de América. Aquí, evidentemente, cito a Nuestra América de José Martí, ese ensayo publicado en enero de 1891. Y ahí la solidez a la que aspiramos, esa es la unidad que creemos necesaria para ayudar a Cuba desde cualquier parte del mundo. Y ese anhelo de unidad reúne, como hoy, aquí a los cubanos y solidarios que defienden a su patria en este continente, como a los que, como aquí, como ustedes, han nacido en él. La solidaridad es complementaria a la justicia. No puede, entonces, prescindir de ella, ni puede haber unidad entre solidarios donde no hay ética ni escasos valores. Cuando los poderosos y sus aliados actúan con paternalismo en dirección de los más débiles, no cambian las estructuras sociales ni políticas que originan las desigualdades de los menos favorecidos. Es como ser vendedor de látigos y cepos y ponerle curitas luego al esclavo. Esa no es la solidaridad que defendemos, al menos desde este canal. No podemos ser solidarios eficaces con Cuba sin considerar que se entrega de sí para el otro. Solo es posible si se da en igualdad de condiciones. Y ese terreno, desde la alteridad y para ella, se gana también con organización, comentando una cultura de la solidaridad y, de cierta manera, con un poco de alfabetización política también. Al menos es mi punto de vista y es lo que, sin ser absoluto, quería aquí también comentar con ustedes. La solidaridad con la mayor de las Antillas exige responsabilidad y tomar partido para llevar a la práctica acciones conjuntas en el sentido de la liberación del bloqueo económico, comercial y financiero, hoy reforzado por 243 medidas suplementarias desde que la administración Trump las puso en marcha y también por la eliminación definitiva de Cuba de una lista unilateral espuria, como siempre se suele decir, lista supuesta de patrocinadores del terrorismo. Quería continuar y casi terminar ya con algunos problemas que enfrentamos nosotros los solidarios. Cuando digo solidarios, no separo los cubanos de los europeos, sino que tengo a todo el mundo unido, como la plata, en las raíces de los Andes y como siempre hemos solido hacer en este canal desde sus inicios. Los problemas que enfrentamos hoy son de muy diversa índole. La solidaridad en y desde Europa se ve impactada, por un lado, por posiciones serviles a los adversarios de Cuba, que van desde acciones violentas, pagadas por los fondos de la política imperial, hasta la desfachatez de exigir el refuerzo del bloqueo o el ataque incluso judicial a compañeros solicitándoles multas faraminosas y años de cárcel solo por el hecho de defender a Cuba. Tenemos un ejemplo muy conocido, muy reciente, que es el de Cuba Información. Los compañeros de Euskadi y Cuba y de Cuba Información. Ninguno de ellos condena, ninguno de estos que se alían al imperio, condena, sin embargo, la ilegalidad del genocidio, que es el bloqueo. Para eso, y mucho más, encuentran apoyo en hordas canallescas y multiformes que cada día desplazan más el centro neurálgico de la contrarrevolución miamense hacia la vieja Europa. Otros se afanan en desideologizar una lucha eminentemente política, imponiendo sus métodos y fines poco ortodoxos, con un arsenal mediático y pretensiones que podemos descifrar en un léxico güero y a veces, en ocasiones, en un actuar intimidatorio. La patria no es fuero de nadie, pero su independencia no es soluble en fórmulas de prestigitadores tampoco. Aquí no se libra una batalla entre solidaridad y argumentos de plastilina, de merclachifles a la moda. Aquí se trata de luchar con convicción por la vida, por la paz, por el derecho de un pueblo a vivir que no lo pide de favor ni de rodillas, sino con su intransigencia, la misma que comenzó en octubre de 1868, con las armas de la virtud ganada a fuerza de siglos de lucha, de sus victorias morales como en Punta del Este, o políticas y militares como las de Playa Girón, o contra el apartheid, o bien científica y en su ejemplo de tierra solidaria que no va por el mundo atacando pueblos con bombas, sino brindando ayuda, paz y amor verdadero por la humanidad, siempre a contrapelo de los desmanes apocalípticos del imperio. Desaprobamos como cubanos solidarios las mascaradas de quienes, en busca de métodos heredados de las democracias europeas, pretenden exigirle también a Cuba, desde aquí, derechos de voto sin sopesar consecuencias. Huelga decir que hay errores cuya magnitud en patria sitiada como la nuestra es un error, como afirmó Martí, también para la humanidad moderna. La falta de un comité de solidaridad de vanguardia que en su composición respete el equilibrio entre cubanos residentes defensores de su patria y europeos solidarios, seleccionados todos democráticamente en el seno de las asociaciones de solidaridad, en los 22 países europeos donde no escasean los cubanos celosos de la salvaguarda de su independencia y de la obra de la revolución, es algo que también, a mi entender, debemos trabajar. Es necesario que esta solidaridad se ocupe no solo de aliviar las consecuencias del bloqueo, como bien se ha hecho, y cuánto se agradece, sino que debemos ir a sus causas, luchar por cambiar esas estructuras que sostienen el bloqueo y que le permiten actuar en toda impunidad, incluso en este continente, donde nos alcanza a todos su extraterritorialidad. Bueno, esas son unas de las principales ideas que quería poner aquí hoy. Simplemente para terminar quería recordar algunos principios de Lenin, de Gramsci, de Marx, de todos los revolucionarios que tanto en América como aquí en Europa han sido columnas vertebrales para estos movimientos solidarios de los que formamos partes. Entre ellos, como decía, los retos son la alfabetización política de las nuevas generaciones, instruirnos, estudiar la realidad y el contexto político que nos rodea, interrogar y dialogar con los pensadores del pasado de ambos continentes y, por supuesto, continuar en la forja de esta nueva generación, siempre inculcándoles el pensamiento de Martí, de Meya, de Villena, de Pablo de la Torrente Brau, del Che, de Fidel y de tantos otros que perdieron su vida por nuestra felicidad. Bueno, pues para concluir, finalmente quería citar nuevamente a Lenin, de quien se cumple un centenario más, perdón, un centenario, un año más y su centenario de muerte. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Muchas gracias.